El día de hoy salió el nuevo lote de Uncharted en Fortnite, señoras y señores, en descuento. No solamente tenemos a Nathan Drake del videojuego, sino también a Tom Holland de la película, al igual que el personaje de Cloyd. También tenemos la mochila respectiva, esta hacha que está súper chula, este sable y aparte un gesto, obviamente típico de Uncharted, con sus anotaciones. Suscríbete y dale like si te ha gustado.